Buenos días, ánimo, nos da mucho gusto que nos acompañen servidores públicos de Relaciones Exteriores del Servicio Diplomático de México, porque hoy vamos a presentar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y se va a exponer en qué consiste esta denuncia por el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos ya a entrar en materia y va a exponer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y también nos acompaña el maestro Alejandro Celorio, que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Alicia, adelante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, sí, Sandra Amado. México ha sido pionero, pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley hemos decidido por instrucciones del señor presidente llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad de dos, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador ser expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y cinco, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Hoy quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la Proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como esto y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Eso sería cuanto, señor presidente. Yo quiero agradecer a Alejandro Celorio, nuestro consultor jurídico y al equipo fantástico que nos acompaña aquí en la primera fila y que están justamente en esta fotografía, porque ellos fueron los que prepararon precisamente esta demanda. Muchas gracias, señor presidente. Si les parece, abrimos preguntas, respuestas sobre esto en especial y terminando ya nos vamos con la conferencia sobre el tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Juan Hernández de Diervo Basta, de Grupo Cartón, Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy. Preguntarle dos cosas en específico. Uno, después precisamente de esta serie de peticiones que se están haciendo al Consejo de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia, ustedes qué respuesta esperan precisamente de este organismo, sobre todo porque se están sentando precedentes a nivel mundial y que se está defendiendo la soberanía nacional. Y segunda, aprovechando, pues están pidiendo a nivel nacional aquí en México que en este caso se desafuere a una senadora, y lo voy a mencionar por este hecho, en el sentido de que en estos momentos precisamente de crisis, en el sentido de que se evaluó la soberanía nacional, pues está emergiendo la verdadera cara de la ultraderecha. Estos son momentos de unidad del país ante, pues, ahora sí que voy a solicitar el himno nacional, mas es un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y pues voy a exhibirlo, no voy a mencionar el nombre de la senadora, pero estos son, digamos, la reflexión sobre este tema tan delicado que es la hermandad de los países. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, lo que se busca es que no se repita un hecho delezable como el que sufrió o padeció el gobierno de México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Eso es lo que se busca. Creo que Alicia puede explicar también que es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México, sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica, de las controversias. Y esto atañe a todos los países, a todos los pueblos del mundo. Entonces, México tiene una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo y en esta circunstancia se ha dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México. Y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional. De ahí que esta denuncia, y eso es lo que quiero que explique Alicia y también nuestro asesor jurídico internacionalista, que se explique cómo pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia, cómo se pueden adherir para buscar la solidaridad internacional, porque es un asunto de todos, no es nada más una cuestión de México. Tan es así que en América Latina, en el Caribe, en la OEA, pues todos los países, hasta los países en donde existen algunas diferencias por posturas políticas ideológicas, como es el caso de Argentina con México, que es de dominio público, es notorio que tenemos diferencias, pues votaron a favor de México en la OEA, porque esto va más allá de diferencias que podamos tener de manera bilateral los países. Entonces, a ver qué opina Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, este hecho es tan grave. Lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente, queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales, vemos violaciones por todo el mundo que afectan no sólo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa. Ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico. Entonces, esto es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Y si usted nos permite, señor presidente, yo creo que Alejandro Celorio puede explicar cuál es el mecanismo para que otros países se puedan sumar a esta demanda que hace México el día de hoy. Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia en este momento, por los horarios, tenemos una cita en la Corte donde ya se está presentando esta demanda. Hoy. Con su venia, señor presidente, no estoy acostumbrado a estar detrás de los micrófonos. El Servicio Exterior Mexicano, somos discretos, pero eficaces. En los que hace 20 años de trabajo diplomático de su servidor como abogado, junto con el resto del equipo de la consultoría jurídica, mujeres y hombres, destacar que en los últimos años nos hemos enfocado en la recuperación del patrimonio cultural, en la defensa del territorio nacional, en la demanda contra la industria de las armas. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el término es solicitud de inicio de procedimientos. Que no quepa duda para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo. Entonces, Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de manera reiterada al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Bamarta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos, somos optimistas, el derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador. Pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. Sobre lo otro, el comportamiento afortunadamente de minorías en situaciones como las que estamos viviendo, pues hay que ir a la historia y la historia, aunque ese gran filósofo Carlos Marx decía que no se repite sólo en su versión caricaturesca, en su versión caricaturesca, habría que considerar una muy buena interpretación sobre este postulado, porque sí se repite en lo general, la historia sí se repite. Y la historia de México, por eso insistimos mucho en el conocimiento de nuestra historia, porque la historia de México es aleccionadora. Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida. En el caso de la historia de México podemos decir que la historia de México es subversiva, es rebelde, porque si estudiamos al padre de nuestra patria nos vamos a encontrar de que él planteó la abolición de la esclavitud y que le dijo a los oligarcas que lo estaban excomulgando, que a ellos lo único que les interesaba era el dinero, que su dios era el dinero. Y Morelos lo mismo, decía que se modere la indigencia y la opulencia. Y Juárez igual, cuando triunfa nuestra república se consigue la segunda independencia de México después de ese acto de justicia en Querétaro y de la expulsión de los extranjeros a la llegada aquí a la Ciudad de México del presidente Juárez, 1867, hay un discurso en donde está la frase esta memorable de los pueblos como de las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es la historia, pero ¿cuál ha sido el comportamiento también en todos estos procesos de defensa de nuestras libertades, de la soberanía de México? Bueno, pues han habido grupos en la independencia los realistas que estaban a favor de la monarquía española, bueno, que son los que asesinan a Hidalgo. Y para Escarmiento le cortan la cabeza, exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y cuando la invasión estadounidense de 1847, 1848, que necesitábamos unirnos, a los mexicanos, que les conocía con el nombre de los polcos, todos, todo esto para los muchachos que les interesa la historia y la política exterior, las relaciones internacionales. Y esos polcos ayudaron, facilitaron ese gran zarpazo por el que nos quitan la mitad de nuestro territorio. Pero luego esos mismos conservadores van, después de esa desgracia, a buscar a Santana. Y el ideólogo de los conservadores, Lucas Salamán, le escribe a Santana, a Colombia y le dice que se venga, regrese, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión general, lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos dueños de los principales periódicos de México. Y en efecto, regresa Santana y es recibido como héroe. Y todavía hay otro periodo de esa tiranía santanista por la cual se vende otro pedazo de nuestro territorio, la mesilla, y se convierte en Alteza Serenísima, todo con el apoyo de los conservadores que lo fueron a buscar. ¿Qué pasa diez años después, cuando triunfan los liberales y se expiden las leyes de reforma? Van los conservadores a traer a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. ¿Por qué no pones la foto de Miramar? Y ellos ayudan a la invasión. Entonces, siempre en la historia ha sucedido esto, el conservadurismo actúa de esa manera. Desde luego hay casos extremos, como lo que se está viendo ahora, pero la mayoría de las fuerzas políticas de México han expresado su rechazo a lo sucedido en Ecuador, la agresión, la toma, el asalto a nuestra embajada, casi todos. Pero siempre hay conservadores o ultras o más cínicos, conservadores, porque claro que hay millones de conservadores, pero hay unos moderados y, pues yo no diría hipócrita, pero sí cuidadosos, pero otros desatados, abiertos. Entonces, esto siempre pasa. Afortunadamente, la mayoría de nuestro pueblo está unido y agradecemos no sólo a los mexicanos, a la mayoría de los mexicanos, a la inmensa mayoría de los mexicanos, de todas las organizaciones políticas, de todos los sectores, su apoyo, su respaldo y también a los gobiernos de otros países hermanos, que eso es lo que ha venido pasando. Seguimos por ahí. Póngase de acuerdo. Gracias, presidente. Buenos días. La primera pregunta sería ¿cuánto tiempo lleva un procedimiento como este ante la Corte Internacional de Justicia? Y la segunda, también para la canciller, es en esta denuncia no se menciona ninguna violación al derecho de asilo, ninguna cuestión relacionada con Jorge Glasa, a quien la canciller ha mencionado, que México sigue considerando como un asilado político. Quisiera saber si van a emprender alguna otra acción jurídica para defender esto ante las instancias internacionales o si consideran que Ecuador no está violando la Convención de Caracas y las demás convenciones al respecto. Gracias. Muchas gracias. Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo, asilo diplomático, es eminentemente interamericano. Hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir. Quiero sólo señalar que la Convención de Caracas de 1954 tiene tres artículos. El país que otorga el asilo tiene un derecho de hacerlo. El segundo artículo que algunos han buscado resaltar, de que no se puede dar asilo a una persona sobre la que pesen algunas cuestiones penales, olvidan leer el artículo 4, que dice que es potestad del Estado que otorga, porque esto es la protección. El mismo Ecuador presentó una solicitud de opinión consultiva, señor presidente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, externando que el asilo diplomático, el asilo es un derecho humano. Entonces, el artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no sólo es derecho del país asilante otorgarlo, sino determinar la naturaleza de la acusación. A nosotros, como país asilante, nos corresponde determinar si hay presunción, si hay una persecución política y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto. Y en esa negociación, esa negociación pacífica, ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación. No se hizo. Ahora bien, el señor Glass, sus familiares y otras personas interesadas o países como Colombia han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana. Así es que se seguirá desarrollando. ¿Qué estamos haciendo en la Corte Internacional de Justicia? Establecer que sin duda y sin justificación alguna la violación a la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas se debe condenar porque es una flagrante violación al derecho internacional. Buen día, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Preguntarle, canciller, ¿cuáles son las consecuencias directas que el Estado mexicano espera que enfrente el presidente de Ecuador, Daniel Novoa? Y si apegándonos al marco internacional, ¿es viable que esta denuncia que hoy se presenta consiga apenas más, que más allá de que afecten a la población de Ecuador y a su gobierno, falle en contra de los líderes de este país que ordenaron este asalto a nuestra soberanía? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias. En primer lugar, el rechazo flagrante de todos los países prácticamente de la comunidad internacional. No ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo, independientemente del causal, el hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado. Nosotros hemos iniciado, señor presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda, local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Novoa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional. Señor presidente, bueno, en torno a este tema, ¿qué pasaría con las personas diplomáticos, funcionarios públicos que están, como lo acaba de pasar con esta persona que ya se mencionó, Lili Tellez? Entonces, ¿es una traición a la patria lo que está haciendo? El pedir ella disculpas a nivel… Ella directamente pedir disculpas en representación cuando no se puede hacer eso. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué opina usted sobre este…? No puedo opinar, mire, hay mucho protagonismo, vamos a decir, y lo que se busca es eso, no sólo mostrar el que se es de derecha, el que se es conservador o conservadora, sino hacerlo de manera estridente para hacerse notorio o notoria, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no, pues caeríamos en ese juego, se rasgarían las vestiduras. ¿Estamos persiguiendo dónde están las libertades? ¿Qué es lo que quieren? Poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales. No, no somos iguales. Hay que dejarlos, que se manifiesten, que muestren el cobre, porque nos hacía mucho daño la simulación. No se podía llevar a cabo un cambio verdadero, porque había los supuestos independientes, los de la sociedad civil, los ciudadanos, los que no tienen partido. Y ahora ya eso está pasando a segundo plano. Es como un encuentro, un baile de disfraces. Entonces, va pasando el tiempo y se van quitando las máscaras y van quedando sus rostros al descubierto, como son. Es un gran momento que estamos viviendo. Es como si asistiéramos al desfile en donde el rey va desnudo. es un proceso muy interesante, porque siempre se perjudicaba y se mediatizaba, se detenía la posibilidad de una transformación de esa forma. Yo siempre recuerdo lo que me comentó en una ocasión un doctor Salvador Nava. San Luis Potosí me decía aquí hay dos periódicos, uno abiertamente, contrario a nosotros. del bloque corrupto, autoritario y otro pseudo-plural, así como era Carmen Aristegui, para poner ejemplos, que engañaban el reforma, que era independiente, plural. Le decía el doctor Nava, mire, Andrés Nodal, el que más nos daña es el semi-plural, porque el otro es directo. Y el que simula engaña, confunde lo que pasaba con todos estos medios. ahora no, ahora ya Carmen Aristegui ya se definió y pues ya aparece de nuevo como alumna de Pedro Ferriz. Entonces, bueno, y ya el reforma pues ya se expresa como lo que es un periódico del conservadurismo, no hay un solo escritor en el reforma que no esté a favor de la oligarquía. Uno, creo que recientemente ahora que llegó el camarada Samarripa, invitaron a una periodista con criterio propio, independiente de verdad a escribir, porque en el Universal durante mucho tiempo mantuvieron, por ejemplo, a caricaturistas y a editorialistas independientes. Ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, ahí estaba ese gran caricaturista Naranjo, ahora Elio que acaba de retirarse de primera. Bueno, doña Rosario Ibarra escribía en el Universal y muchos otros, pero claro, todo el manejo informativo era oficialista, pero había esa especificidad, ese matiz, ahora no, ahora no, ahora todos, con rosas, excepciones, está muy difícil encontrar un escritor en un periódico que no esté de una u otra forma subordinado a la oligarquía, a los que se sentían los dueños de México y que quieren regresar por sus fueros. en la prensa escrita, la radio, no, no, eso es lo más tóxico que puede haber, es un bombardeo día y noche en todas las estaciones y la televisión lo mismo, igual. Entonces, es bueno que no haya medias tintas que se definan para que no engañen y tenerle confianza a nuestro pueblo porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. Antes con lo mediático dominaban, llegaban a imponer autoridades y a quitar autoridades y a someter a funcionarios para disponer de manera abusiva y corrupta del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. ya hemos hablado mucho sobre eso, era el uso de la libertad de expresión para hacer negocio o es porque sigue este mal que nos aqueja porque lo nuevo estamos es un proceso de transición no acaba de nacer y lo viejo no acaba de irse, pero ya empezó un proceso de cambio que es muy importante. Entonces, no hay que preocuparse mucho si de repente alguien sale, yo estoy a favor del rey de España y en contra de que España ofrezca disculpa por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia, no afecta, somos libres y ser nosotros respetuosos es como lo mismo la funcionaria de Ecuador de origen mexicano que nos piden que la consideremos traidora a la patria, no, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo quisiera quitar y ya estamos en eso el 33 de la Constitución que viene de tiempo atrás, eso también para los que les interesa el derecho internacional, viene desde el siglo XIX la aplicación del artículo 33, es decir, la expulsión por ser extranjero pernicioso, eso no, nosotros no actuamos. Que vienen los fachos a hacer una convención a México, este es un país de libertades, no pasa nada. no pasa nada, absolutamente, y mucho menos cuestionar, hostigar al pueblo ecuatoriano, son nuestros hermanos, méxico es su casa de ellos, es nuestra América, como diría Martín, no vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos, no, 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 los diplomáticos de Ecuador están aquí y ellos van a decidir libremente si se quedan, si regresan. Lo que importa es que México siga teniendo su autoridad moral, que eso es lo que le da su autoridad política y lo demás. Y también yo hago ese llamado, no se enojen si alguien sale ahí destravagante insultando o ofendiendo, no pasa nada, tengamos confianza en los ciudadanos, en la gente, el pueblo es mucha pieza. Seguimos. Ya nos vamos sobre el tema y sobre los no temas. Ah, bueno, está bien. Solo para acotar, ¿qué implicaciones tiene el primer punto de este reclamo, señora canciller? ¿Qué implicaciones tendrá para Ecuador que se le reconozca como responsable de este agravio? ¿Tendrá implicaciones económicas, implicaciones de índole mercantil? ¿Cuál es el alcance de este asunto? Y el asunto de la ministra Mónica Palencia, la ministra ecuatoriana, que también es mexicana, en su caso hemos documentado, al menos en mi espacio, Sexta W, hemos documentado su responsabilidad directa en este asunto, incluso diputados ecuatorianos han comenzado ya un proceso de juicio penal en su contra, dentro de los límites del Congreso ecuatoriano, para establecer su responsabilidad en el asalto a la embajada mexicana. Una ciudadana mexicana ecuatoriana que atenta por omisión o por comisión contra la soberanía de su propio pueblo, independientemente de que el presidente diga, pues no se tiene que hacer nada, no se debería abrir un procedimiento por lo menos de investigación para establecer la responsabilidad de esta ciudadana mexicana en este sentido. Pues tú puedes contestar, pero si me permite, nada más. Yo ayer escuché una explicación de ella, a ver si se consigue, es muy breve. Ella dice que le pidió al presidente de su país no participar en este asunto si se decidía actuar como se hizo. Es interesante lo que ella plantea. Además, la canciller de Ecuador ya declaró que la orden la dio el presidente. Pero es importante que la escuchemos a ella. ¿no? Y si se está pidiendo que se le juzgue, mi opinión es que no, porque nosotros no actuemos así. Y además en abono a ella miren lo que declaró ahora, vamos a ver si se encuentra. Es un fragmento, es que yo lo tengo en mi iPhone 2635. 25. Debe tardar un minuto. Tenemos tiempo. Yo creo que es ese. Yo creo que es ese. También esto es de lo más avanzado que tenemos, de punta, tecnología de punta. pero falla a veces. No, hacen maravillas. En principio que el vicepresidente estaba en calidad de huésped. Sin embargo, se menciona que esa figura no existe. ¿A partir de cuándo se le consideró un asilado político en la embajada? Sí, le va a llevar tiempo para que… Ah, bueno. Porque Alicia puede contestar su… ¿Por qué no contestar? Ir avanzando. Primero me quería referir a la pregunta anterior en relación a que, como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada estado y también yo diría de los mecanismos regionales, como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer el próximo, esta semana, la presidenta Shomara Castro está convocando una reunión de jefes de estado para deliberar sobre este tema, no necesariamente para tomar una resolución, pero por lo menos nosotros vamos a poder pasar el video, vamos a presentar las evidencias que se mencionan aquí. En relación al tema de Jorge Glass, nosotros hemos separado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, porque nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en su artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso. Obviamente, nosotros habíamos dejado que Jorge Glass estuviera en la embajada en calidad de huésped, pues es como si tú vienes a nuestra embajada, no sé dónde, pues eres nuestro huésped, esa es la idea, no es una figura jurídica en sí, pero nos daba tiempo para analizar precisamente el expediente. Nosotros no tomamos una decisión sobre las rodillas, en realidad, cuando Jorge Glass se acoge a, digamos, a venirse a la embajada nuestra, a partir de diciembre él solicita el asilo formalmente y ahí nosotros nos ponemos a estudiar todos los expedientes, le pedimos al gobierno de Ecuador que nos enviera todos los expedientes legales y así es como hemos ido conduciendo este proceso y el asilo solamente se le otorgó el 4 de abril y quiero decir que además nuestra embajada estaba asediada, ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glass en un baúl o no sé cómo, digo la verdad, o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces, esa agresión también es muy, como dice el presidente, no somos iguales, no íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter. ¿El que está aquí? Nosotros normalmente se les otorgan 30 días, en este caso se los estamos extendiendo porque efectivamente cuando se rompen relaciones diplomáticas lógicamente las acreditaciones son parte de este proceso, pero nosotros les estamos dando más tiempo como por instrucciones del presidente para que ellos tomen sus decisiones de manera soberana. Adelante. A ver si se puede. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistería más porque ya en mi rol de ministra del interior no puedo seguir insistiendo y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimientos y te parece pertinente en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excusenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. O sea, eso es interesante y otra cosa también para conocimiento. Yo creo que hubo una mala información, o sea, no sé qué le dijeron al presidente y quién, porque sí hay indicios de que ellos pensaban que se podía fugar el vicepresidente por dos razones. Primero, porque nosotros decimos aquí, cuando ellos toman la decisión muy propagandística de declarar no grata a la embajadora, pues nosotros para reivindicarla y hacer sentir que no estaba sola, decimos aquí en la mañana va a ir un avión de la Fuerza Aérea a buscarla, a la embajadora. Entonces, a lo mejor ellos pensaron viene ese avión y ahí se van a llevar al vicepresidente que estaba en la embajada. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos comentado esto y como dos funcionarios creo que de la policía o del ejército declararon no nos han pedido todavía el permiso para que venga un avión de México y estaban esperando eso y le dije a Alicia, mira, no nos compliquemos si solicitamos permiso como están en ese plan con todo respeto muy politiquero porque tienen sus asuntos internos allá nos van a negar la llegada del avión de la Fuerza Aérea para buscar a nuestro embajador. ¿Por qué no se ve la forma incluso de que se vaya de Quito a Colombia y ahí la recogen o en avión comercial? Bueno, pero no nos metamos y la Secretaría de Defensa empezó a hacer los trámites pero se decidió que hasta el domingo iban a ir por ello y allá aparece un documento en donde niegan la transportación aérea de aviones mexicanos pensaban negarlo pero además con la idea segura de que se iba a utilizar el avión para sacar al vicepresidente con un nivel realmente lamentable y sacan ese comunicado y luego salen a decir no, no es cierto, no es cierto y luego cuando ya es evidente porque hay pruebas allá mismo dicen sí, sí es cierto y se va a cesar a los funcionarios que tomaron esa decisión también cuando un asunto de esa naturaleza pues se decide arriba no son los funcionarios entonces mucho desorden pero bueno a nosotros como bien se dice aquí lo que nos importa mucho es la no repetición y denunciar el agravio a México a su personal diplomático y reforzar el derecho internacional para que esto no vuelva a suceder y estamos planteando algo que ojalá y se logre porque sería como una tesis como una doctrina estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia en estos casos suspenda los derechos de un Estado nación que actúa de esa manera que lo haga transitoriamente en tanto no haya una disculpa pública un compromiso de no repetición y la reparación de los daños pero pero que hacia adelante el que haga una violación de esta magnitud el Estado nación que haga una violación de esta magnitud se ha expulsado de Naciones Unidas que lo resuelva el Tribunal de Justicia Internacional que lo envíe al Consejo de Naciones Unidas pero que no se pueda ejercer derecho a veto o sea que sea categórico para realmente evitar en el futuro estos actos autoritarios que van en contra del derecho internacional eso es lo que estamos planteando o sea ahora que transitoriamente se suspenden sus derechos de Ecuador en Naciones Unidas en tanto hay una disculpa pública la no repetición y los daños pero hacia adelante tomando como referencia estos lamentables acontecimientos cualquier Estado nación que actúe de esa forma quienes resulten afectados que puedan acudir a la Corte y que la Corte de conformidad con la Carta de Naciones Unidas resuelva la expulsión de la organización y que no se ejerza el derecho de veto que tienen cinco países cinco naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU porque si no seguimos con lo mismo nada más como preguntaron cuánto tiempo va a llevar y la justicia tiene que ser rápida y expedita y tiene que garantizarse la inmunidad diplomática no puede permitirse a nadie a ninguna potencia a ningún país que se actúe de esa manera en la plática que tuve con el presidente Lula hablábamos que si no se pone orden y si no se respeta el derecho internacional pues ya va a ser el mundo de los gorilas con todo respeto a los gorilas en otra pregunta ya señor presidente en otra pregunta presidente y en otro tema también hace algunas semanas documentamos en sexta w la reunión de un grupo de intelectuales y exfuncionarios de la era neoliberal que constituyera una comisión covid con la intención bueno la intención de analizar el trabajo que hizo su gobierno durante la pandemia del coronavirus esta organización este comité lo integran entre otros la exsecretaria de medio ambiente de Cedillo Julia Carabias el exsecretario de salud Julio Frenk el exministro José Ramón Cosío el exsecretario Jaime Sepúlveda y el intelectual político Sergio Aguayo hicieron un análisis sobre el trabajo que realizó el gobierno durante la pandemia y los primeros resultados que ya los podemos adivinar por el talante ideológico de las personas que integran el comité busca establecer una sanción en términos morales pero sobre todo establecer un archivo que les permita a las personas que integran este comité y a los grupos que tienen detrás pues poder interponer en su momento denuncias incluso penales contra usted y contra el equipo del gobierno mexicano por la responsabilidad en lo que ellos llaman un exceso de muertes durante la pandemia de COVID quiero preguntarle si usted está al tanto de este asunto y qué va a pasar en términos personales y en términos jurídicos con usted si este tipo de actos pues llegan a constituir denuncias penales en su contra cuando deje el poder nada este es parte de lo mismo todo ese grupo pertenece al bloque conservador son adversarios nuestros pues este están en todo su derecho de hacer denuncias nada más que tienen que probar tienen que demostrarlo porque nosotros tenemos otros datos sin embargo pues hacen este propaganda que es lo que buscan y como tienen a los medios casi a todos los medios de manipulación que no de información afortunadamente hay medios independientes libres auténticamente independientes y tenemos la conferencia mañanera matutina dirían los intelectuales del régimen y aquí podemos aclarar por eso quisieran ellos cancelar este espacio pues quieren cancelar este la conferencia de la mañana violar la constitución el artículo sexto séptimo de la constitución me quieren silenciar no puedo informar no puedo ejercer mi derecho de réplica pues es como decir a ver cancelen las concesiones yo no lo voy a hacer de Radiofórmula de Azteca de Televisa o del Reforma o no lleguemos hasta allá este porque dicen que va a ser temporal bueno pues temporal sí que cancelen el programa de Loret de Ciro de López Doriga no pues son todos o sea saldríamos ganando no este entonces nada más ellos van a estar hablando y manipulando y calumniando y nosotros no vamos a poder replicar no podemos informar no se va a garantizar en México el derecho a la información y dónde queda la democracia y la transparencia que es una regla de oro de la democracia por qué querer silenciarnos es el extremo así son los conservadores así son por eso estamos viviendo tiempos interesantes por cuánto se había pensado en callar callar al presidente cuando nunca entonces si no debemos quejarnos no está nada aburrida la vida en estos tiempos antes imagínense en tres siglos de dominación colonial no pasaba nada no se movía ni una hoja en los árboles de la política entonces si era hay calor hay frío no ha llovido supiste lo que pasó ayer no había nada que trata en el siglo 19 México fue país de dos hombres Santana 11 veces presidente de México Porfirio Díaz 34 años que pasaba Porfirio y sus ideólogos acuñaron la frase de menos política y más administración menos política y más administración no se hablaba nada imagínense en las cámaras se escuchaba hasta el ruido de un mosquito de un mosquito y más Alfonso Reyes que su maestro Manuel Sánchez Mármol en la preparatoria que había estado muy activo durante el movimiento de intervención además buen escritor Manuel Sánchez Mármol escribí una novela bueno varias novelas y una que se llama Pocahontas sobre Coachacualcos que es bellísima y Letras Patrias y otros textos y daba clases y le fue alumno de él Alfonso Reyes dice que después de ser liberal republicano que defendió a México cuando la intervención tenía un periódico que se llamaba era periodista también el Águila Azteca y un hombre de ciencia y conciencia de cultura de letras y lo van cooptando como sucedió en el porfiriato como suele pasar en los procesos entonces después de ser un hombre libre progresista se volvió porfirista y lo pasan le dan una curul en la Cámara de Diputados y dice Alfonso Reyes que después lo pasan porque ahí tardaban años se reelegían no cambiaban y no pasaba nada y dice que luego lo pasan a un este sillón más muelle más cómodo no y es que lo habían nombrado senador y de ahí lo lo agarró la muerte porque durmiendo en su sillón dice Alfonso Reyes entonces ¿qué pasaba? nada bueno viene la irrupción que fue la revolución fue un volcán y luego vuelve a inmovilizarse todo y ahora no ahora inicia una transformación y tenemos que agradecer estar viviendo estos tiempos entonces este grupo y otros pues están muy molestos porque pues ellos se dedicaban a a simular la señora que mencionó pues era la que daba los permisos para la explotación de los bancos de de grava en Quintana Roo toda esta denuncia que tenemos con Vulcan que se llevaban la grava de Playa del Carmen que es el paraíso del Caribe para arreglar las calles y los caminos de Estados Unidos y nos destruían el territorio ¿por qué no pones la foto? para que veamos cuánta autoridad moral tienen estas personas y todos ellos ¿no será que también está el doctor Narro? no sí porque es otro también igual que él llegó a acuñar la frase o a repetirla y a repetirla como si fuese burla de que los jóvenes mexicanos eran ninis y lo repetía y lo repetía de manera despectiva que ni estudian ni trabajan ninis y nunca hicieron nada por los jóvenes esto es lo que autorizó la señora Caravis esa destrucción pero es ambientalista y ahora por lo que me estás diciendo son defensores de derechos humanos nadie hablaba de esto los que conocen Quintana Roo pues está este este banco junto a Xcaret es el paraíso pero así muchos otros pero por ejemplo porque es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos sí sí y de la gran corrupción este que se dio en todo el sector salud de las empresas que le vendían medicamentos al gobierno empresas de políticos corruptos bueno empresas de políticos corruptos de traficantes de influencia también vinculados a medios de manipulación ayer porque se están peleando por lo mismo estamos viviendo tiempos interesantísimos se están peleando entre ellos y es que no puedo poner la cosa electoral pero Pedro Ferriz le reclama a Loret de Mola por un comentario que hizo sobre el debate no me voy a meter al detalle pero le dice a ti te paga Roberto Madrazo entonces están saliendo cosas muy importantes en todo esto es para Guadalupe Loaesa que hace un comentario de lo más racista que puede haber claro ya otra intelectual de altos vuelos Denise Derezer le había llamado a la maestra Efigenia no a la maestra Delfina malolienta no no se lo pierda se puede repetir pero pues que estamos viviendo un momento estelar sin duda entonces están mostrándose como son que a eso fuera máscaras escuchar a Héctor Aguilar Camín imagínense toda una generación todo el periodo neoliberal había dos jefes dos gurús de la intelectualidad y de la academia Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause y los dos que fue lo último que dijo Krause Ah sí que Latinus el periódico o el medio de información de Lorede Mola era el proceso de Julio Scherrer de don Julio Scherrer de los años 70 así la desproporción y Héctor este mentándome la madre y para los internacionalistas para los internacionalistas el canciller Jorge Castañeda intelectual también de alto rango de altos vuelos de mucho nivel académico de renombre como internacionalista reconocido diciendo que había que emprender la guerra sucia pero sucia 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 ¿qué? en serio estamos hablando de la cúpula porque hay algunos ahí que quieren aparecer como los jefes y no son achichincles pero estos sí estos sí tenían mucha influencia estos hablaban con los presidentes y les hacían caso a los presidentes todavía tuvieron que ver hasta ahora ellos son responsables de lo que está sucediendo en el bloque conservador y no quieren echar la culpa a nosotros zafo nosotros no tenemos que ver adelante los dos buenos días presidente gracias Dalila Escobar de proceso preguntarle primero sobre el caso Ayotzinapa de lo que se encontró en una investigación es que bueno usted ha llamado en varias ocasiones a que quien tenga información la dé a conocer y que ayude en este proceso para encontrar la verdad de dónde están los jóvenes o qué hicieron con ellos de acuerdo con testimonios y elementos de pruebas que se incluyen en investigaciones de la Fiscalía General de la República indican que en efecto la Secretaría de la Defensa Nacional siempre contó con información de él antes, durante y después de lo sucedido esto en septiembre de 2014 con aparatos de inteligencia y bueno alguna de ella dentro del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en alguna ocasión incluso aquí también ya le habíamos preguntado que si teniendo todos estos elementos todos estos equipos y aparatos cómo es que la Sedena no se pudiera determinar o tomar toda esa información para dar con el paradero exacto sin tener que acudir a la mejor a testimonios fuera porque desde dentro se tenía la información estos datos recabados y en manos de la Fiscalía General contiene varias averiguaciones previas indican que en efecto toda esa información sí se tuvo también basándose en testimonios y en toda esta información indican que la Sedena decidió cambiar las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información en el caso Ayotzinapa para que justo integrantes de la COVAJ una comisión creada a partir de su gobierno pues no encontraran dichos datos ya ni de manera digital mucho menos de manera física esta información digital de lo que se encuentra también en esta investigación es que se almacenó en servidores ubicados en instalaciones del centro militar de inteligencia pero también se recabaron del centro militar de comunicaciones que ha ocultado esta información parte de la estrategia de la Sedena de acuerdo con estos datos es que crearon un protocolo para dar una versión o la misma respuesta siempre que la COVAJ solicitara información y esta respuesta es que ellos no se encargan de monitorear ni de intervenir comunicaciones privadas sin embargo aquí mismo se ha dicho que si bien no se hace con civiles o con cualquier persona se hace sí para seguir los pasos de grupos criminales o de delincuentes y en este caso se ha hablado de la relación que tiene la desaparición de los jóvenes con un grupo criminal precisamente en esto en Guerrero Presidente yo quisiera preguntarle por qué la Sedena decide concentrar toda la información en este centro militar de inteligencia y no se responde a la orden de darla a la propia COVAJ que es parte del mismo gobierno eso en primera instancia de este tema pues es toda la narrativa que han creado los pseudo defensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa los abogados los del PRO sobre todo este senador Emilio Álvarez y caza la organización interamericana de derechos humanos con propósito de manchar al ejército nosotros estamos haciendo una investigación seria responsable y no hay impunidad para nadie pero todo lo que planteaste no existen pruebas la fiscalía no está deteniendo esas pruebas ahora que usted conduce la investigación ha tenido acceso y entonces todos los comunicados internos de la Sedena que se han tenido con los memorándums que envían para precisamente dar estas órdenes y entonces presidente es creíble que de verdad el ejército no tenga estas pruebas no tenga toda esta información toda la participación que tuvo el ejército está en declaraciones hay militares detenidos los que se consideran responsables sobre todo sobre todo por presunta omisión pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del ejército están manejando estas organizaciones pseudo defensoras de derechos humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros ya lo hemos expuesto varias veces ya hemos dicho por ejemplo que interviene este señor Álvaro Jicasa que era secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA él intervino desde el principio no hay nada que vincule mientras está él al ejército con la desaparición de los jóvenes firman un acuerdo se entrevistan con el licenciado Peña Nieto firma un acuerdo en gobernación cuando era secretario de gobernación el licenciado Chong la subsecretaria de gobernación la señora Limón del PAN era subsecretaria de gobernación los del PRO firman acuerdan pactan luego de esas cosas que son sorprendentes y que ameritan una explicación de parte de estas organizaciones de repente ellos mismos los que defienden a los papás y a las mamás de los muchachos desaparecidos los que están defensores de derechos humanos ellos mismos defienden a los que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados y ellos presentan al Poder Judicial una denuncia por tortura y el Poder Judicial libera a más de 80 detenidos pero esto lo hacen los que supuestamente también defienden o representan a las mamás a los papás de los muchachos y desde luego en esos 80 hay posiblemente quienes fueron torturados pero hay otros que no y que sí participaron en la desaparición de los jóvenes porque después como testigos protegidos declaran que participaron entonces todo ese enredo que es el que estamos atendiendo este se va aclarar y estamos buscando a los muchachos y estamos dispuestos a informarle a los padres cómo avanzamos y están castigándose a los responsables hay militares repito en la cárcel está el ex procurador que también extrañamente no estaba detenido él había aceptado ser el responsable de toda la investigación de la llamada verdad histórica y andaba muy quitado de la pena y cuando se le detiene todos estos grupos pseudodefensores de derechos humanos incluso los asesores internacionales se inconforman todo muy extraño como que había un pacto de silencio y un pacto de impunidad sin embargo presidente en estos testimonios en estos casos en estas pruebas que tendría la fiscalía esta información en torno a que los datos que tuvo la Sedena incluso se tuvieron en tiempo real es decir bajo la responsabilidad del propio Salvador Cienfuegos quien en ese momento pues era el secretario de la defensa y que además hay algunos hay documentos hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas de cara a las movilizaciones por el tema de que venían a la ciudad de México hubo informes durante antes y después de la detención y desaparición de los jóvenes archivos físicos y electrónicos estos dentro del Centro Militar de Inteligencia incluso con la información que tenía la propia Sedena como institución sí de seguridad y que vigilaba los casos pero es que todo lo que me estás planteando es falso no hay pruebas y en la Sedena entonces ¿cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese punto? me ha entregado toda la información pero eso que estás planteando no tiene fundamento porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener pues esta información de entrada por la vigilancia a los criminales y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado de que por querer proteger a quienes participaron se generó un asunto injusto vergonzoso no ahora acaba de mostrarse cómo actuamos asesinaron a un joven de Ayotzinapa nos presentaron un informe de que él había disparado primero y le sembraron un arma y le sembraron droga e hicimos la investigación y no fue así un policía lo asesinó y ya el policía está en la cárcel y las instituciones no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable y legal por un acto arbitrario de un servidor público precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al ejército por las actuaciones de algunos sin embargo presidente en esta situación qué tanto se estaría dispuesto a defender a la institución a pesar de que no se sepa si realmente están diciendo la verdad no se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya entregó todo incluso la Sedena se está investigando claro a todos si no cómo estarían en la cárcel nueve diez soldados dos generales a ver díganme en qué país te hace eso y eso lo hicimos nosotros no hay impunidad pero como tú dices sin embargo proceso tiene otros intereses o sea iba a ser muy difícil que yo les convenza o sea vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ustedes tienen todo el derecho de cuestionarnos pero también se estaría investigando la actuación del propio general jefe salvador cien fuegos por la actuación en el momento en tiempo real de la desaparición se investiga todos pero no hay elementos no hay si ustedes tienen los elementos en contra de él si nos los presentan yo actúo pero no se trata de denunciar sin pruebas porque eso es calumnia no está en la Fiscalía General de la República no no está no está si hubiese una acusación pues como no vamos a actuar bueno porque ha dicho que se blinda la institución y tal vez estaría pero una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud y otra cosa es blindar proteger una institución con el uso de la mentira si o de la complicidad eso no lo hacemos es decir el comandante supremo de las Fuerzas Armadas usted no encubriría una institución como el Ejército nunca lo he hecho pero no sólo con el Ejército con nadie yo no establezco relaciones de complicidad con nadie por eso tengo libertad además no se puede gobernar un país como México con un gran pueblo si el presidente no tiene autoridad moral no tiene autoridad política o sea por eso los arrinconan y los ponen de rodilla porque no hay autoridad moral es lo que tenemos que cuidar siempre si no pues imagínense la DEA porque todo esto es lo mismo la lanzada la lanzada del New York Times el New York Times el premio Nobel del periodismo que vino aquí y ni por la silla volvió con información de la DEA y Claudio X González que recibe dinero también del gobierno de Estados Unidos con todo ese grupo que lo rodea y Loret de Mola y Loret de Mola todos ellos ¿y qué han hecho? Ustedes en proceso han hecho un reportaje sobre lo que significa una campaña de guerra sucia en redes sociales como la que han hecho en contra de nosotros estos grupos de 300 millones de mensajes que cuesta muchísimo dinero eso no les llama la atención que nunca en la historia en las redes sociales se había hecho una campaña así de AMLO narcopresidente y tampoco les llama la atención que con 300 millones de mensajes de bots de mensajes automatizados que los compran en Argentina al tres por uno o en cualquier otra parte resulta que en Holanda están preocupados por lo que pasa en México y en cualquier país del mundo y no les llama la atención o no les resulta raro de que con toda esa lanzada no pueden con nosotros que no es importante analizar cuáles son los reacomodos que se están dando en nuestro país cómo está cambiando la realidad en México o sea yo entiendo que ya proceso este está ahora sí como latinos o sea este pero hay que tener un poco un poquito de dignidad o sea de ética periodística sobre este caso usted había mencionado que se iba a reunir en 20 días lo dijo el 6 de marzo con los padres si bien ha dicho que no lo va a hacer hasta pasando el proceso electoral y quisiera preguntarle entonces cuándo se daría y por qué tendrían que esperar las madres los padres a que pase un proceso electoral porque estamos trabajando haciendo las investigaciones y no nos detenemos en eso y son tiempos es temporada de sopilotes y eso estamos esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos porque si no si vienen aquí ahora este ellos son gente muy responsables humildes buenas pero vendría la sopilotada eso les podría afectar electoralmente entonces la sopilotada no, no, no pues inventan sí, viene el New York Times viene el proceso aquí salía Televisa Azteca Radio Fórmula todos 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 entonces hay que esperar que pase esta temporada ya creo que son pues 50 días y además nosotros seguimos trabajando investigando haciendo lo que nos corresponde porque he hecho el compromiso de saber dónde están los jóvenes de encontrar a los jóvenes antes de que yo termine mi mandato entonces estoy este aplicado en eso en otro tema el tema de desplazados en el país han sucedido bueno esto por supuesto se ha dado desde 2006 por lo menos es una situación de violencia que ha llevado a pobladores a que se desplacen de sus lugares de origen se han registrado 40 hechos de éxodo en al menos 11 estados del país por una guerra entre dos cárteles que son pues con los que tienen más poderío a nivel nacional pues estados como Chiapas Chihuahua Zacatecas Guerrero Michoacán Tamaulipas Oaxaca San Luis Sinaloa Sonora y Estado de México pues han presentado un aumento de un 160 por ciento de personas que han sido desplazadas por este tipo de violencia esto documentado por organizaciones que están en los en los sitios pero también por municipios que han recibido a estas personas que han salido de sus comunidades con la propagación pues de los grupos criminales en territorio nacional que va unado con la extorsión con el tema de otro tipo de delitos la tala ilegal por ejemplo que le ha pegado mucho a algunos estados y por lo cual muchos pobladores son amenazados y los hacen salir de sus lugares de origen bueno pues ha llevado a una realidad a muchas familias que incluso los ha llevado a pedir asilo en Estados Unidos preguntarle también bueno presidente en este sentido la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estima que hasta octubre de 2023 había 386 mil personas desplazadas de manera forzada al interior de México bueno obviamente en todo el país a pesar de que se ha solicitado también información a los gobiernos locales que son los que tendrían pues estos datos dicen que no han no tienen contabilizado como tal este fenómeno que es una situación que ha llevado a muchas personas pues a cambiar de vida a dejar sus lugares de origen sus cosas su propia identidad yo quisiera preguntarle en una primera instancia si tiene información si se puede proporcionar o hacer un conteo pues de cuántas personas han sido desplazadas en qué entidades las razones que bueno pues en este caso ya lo han comunicado principalmente por temas de violencia como usted lo ha dicho nadie abandona su lugar de origen por gusto generalmente lo hacen por situaciones forzadas y en algunos casos en México como tal vez no sucede en lugares de Centroamérica pero sí se dan casos pues hay víctimas en ese sentido por ejemplo en el caso de Michoacán quisiera detenerme un poco en este caso porque es importante lo que ha sucedido con las formas en las que desplazan a las poblaciones se ha acudido sí en algunos casos a la policía pues de civil o comunitaria porque se han sentido en algunos puntos en algunas regiones tanto de Guerrero así como de Michoacán pues abandonados por los gobiernos locales en un caso en específico por ejemplo hay muchos refugiados o muchas personas desplazadas que han ido a Cuyahuaia es Cuyahuaiana fue un refugio de todas estas personas en Michoacán en donde se tenía a este municipio como un municipio pues un tanto libre de violencia un municipio que estaba en paz esto en la región michoacana y en los últimos 10 años lograron tener esta paz porque sí sufrieron violencia de 2006 a 2014 sin embargo en los últimos días han llegado algunos grupos criminales a este punto a lanzarles incluso bombas a los pobladores con drones que han logrado intoxicar algunos de ellos es decir el refugio que había sido para muchos michoacanos en este punto ahora ya se está volviendo un tanto riesgoso y la última pregunta en este sentido es cómo van a hacerle si en estados como Michoacán como Guerrero incluso como Chiapas donde hay políticas públicas que afirman es primero para los pobres cómo van a atender este tipo de situaciones para que las personas no tengan que irse de sus lugares y también si existen los datos de cuántas personas han solicitado asilo a Estados Unidos por estas razones de violencia bueno si te parece el martes vamos como cada 15 días a tener el informe de seguridad y le vamos a pedir a Rosa Isela que presente un informe sobre los desplazados sí sí que nos hable de eso este para que tengamos toda la la información sobre qué los mexicanos que han pedido asilo sí sí también 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 damos información sobre eso buenos días señor presidente buenos días canciller buenos días abogado eduardo esquivel ancona sdp noticias mi primera pregunta es tiene que que le han dicho que información tiene sobre este pozo de la colonia alfonso 13 en la en la alcaldía álvaro obregón que se contaminó lo tuvieron que cerrar el ejército lo tuvo que cerrar porque olía feo este salían erupciones cuando se bañaba la gente ahí en la benito juárez en la alcaldía benito juárez qué información tiene esto se lo pregunto porque tanto la candidata a la alcaldía de álvaro obregón el día limón dice que hay huachicol de pemex y también el expresidente de este Felipe Calderón desde España dice que hay huachicol y que está picado pues no sé qué información tenga él y qué nos podría decir de esta de esto bueno que se está haciendo la investigación lo primero en estos casos es la protección a la población civil el que no vaya a presentarse una explosión por el que haya en el drenaje o en estos pozos hidrocarburos eso es lo primero cuidar que no sea un asunto trágico de más gravedad desde que se empezó a hacer esta denuncia el gobierno de la ciudad ha estado atento y también han participado los técnicos de Pemex para buscar las causas se pensaba que eran varios pozos se hicieron las muestras se llegó al pozo en donde sí hay estas sustancias químicas pero no se conoce todavía yo creo que ya el día de hoy se va a tener más claridad sobre lo que provoca la contaminación de este pozo que desde luego ya se clausuró se piensa en algunas empresas que están por ahí cerca también se clausuraron y ya hay una revisión de un ducto que pasa como a 500 metros de donde está el pozo se está corriendo lo que se conoce como diablo y se están revisando pues todas las instalaciones subterráneas de de Pemex no se ha encontrado nada hasta ahora eso no significa que se descarta el que pueda haber una fuga se está actuando de manera muy responsable para tener todos los elementos se está midiendo la presión de el el ducto para ver si hay fuga porque en esa zona hubieron una especie de temblores o temblores que se que pudieron haber afectado un ducto fracturado el ducto o una toma clandestina hasta ahora no ha habido nada de eso se están haciendo todos los estudios todos 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 estamos pendientes completamente pero como también ya hemos dicho aquí es natural estamos en temporada este de de calor estamos en temporada de calor este pues se aprovechan ahí van es lamentable pero así es y esto suele pasar en todo el mundo cuando hay temporadas de calor en Estados Unidos es exactamente lo mismo temporadas de calor este ¿se descartaría un sabotaje? hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible no no este no se tienen elementos para eso se está buscando todo no va a haber eso es lo que yo pienso y deseo ningún problema yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya este resolver el problema de los vecinos que es lo que tenemos que hacer protegerlos y resolverles el problema y no este pues extrañarnos de que haya manipulación porque si la hay en tiempos normales desde que llegamos al gobierno como no va a haber ahora ahorita va a subir la temperatura es como dirían por allá por mi tierra por mi agua y lo mejor es lo peor que se va a poner para irnos este preparando o sea para no sorprendernos son procesos de elección imagínense atreverse a querer silenciar al presidente a ver si no está un tweet no nos pueden acusar de nada porque ah no sí no no pero no lo digo yo o sea es un hijo de Ricardo Rocha Armando Rocha Armando sí sacó algo que este y también vas a poner porque hay que es uno donde dice cuando empezaron las mañaneras nadie las va a ver primer año segundo año nadie las ve tercer año no sé quién llegan puros con todo respeto a ustedes puros paleros estamos sí eso sí calienta no pero en contrapartida acuérdense lo que decía Gandhi primero nos ignoran luego los y es una buena frase nos insultan luego ya empiezan a preocuparse primero era que esto no servía para nada y demás que nadie lo veía que no hayan periodistas todavía ayer antier estuve viendo a uno de estos periodistas del antiguo régimen diciendo no, no son periodistas es que ¿por qué? no le da entrevistas a Ciro que sí es periodista al señor este independiente este objetivo profesional no vinculado a ningún grupo de interés creado como se llama Sarmiento Sarmiento ¿por qué no? sí a Ciro porque no 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 entonces porque ya es otro tiempo ya es otro tiempo vivimos en una etapa nueva esto es la transformación y claro que hay este nuevos periodistas y buenos periodistas y un buen periodista no es el que gana más el que recibe más ese este me hace dudar es como el caso de los ministros imagínense un impartidor de justicia en un país pobre que gana 700 mil pesos mensuales ¿dónde está la sensibilidad? eso es este abusivo esto va en contra de los ideales de justicia de Morelos o de la justa medianía de la que hablaba Juárez ¿no tienes? no es reciente porque estoy viendo que no lo vi ayer antier me llamó ah y la otra es una caricatura de Hernández un comentario de las mañaneras contra la censura pero es otra cosa ¿quién? Rocha entonces no fue Rocha yo creo que es otro joven que es también muy inteligente no le vaya a ir mal si me acuerdo de su nombre ¿Ocho Gutiérrez? creo 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 que ese es que hay muchos que son mucho mucho muy inteligentes este y muy muy finos para el cuestionamiento para la crítica que me hacen reír y como la política la política es así es así a veces así voltear a ver el de enfrente el del lado y luego así hay que darse también uno de vez en cuando les voy a poner les voy a poner una caricatura que hizo pues no en contra mía pero sí para demostrarle que ya no es la frescura de antes el creador el creador de amlito el primer dibujo fue hernández pero van a ver cómo me me dibuja ahora aquí está sí es de ayer es de ayer sí una ocurrencia de López hacer una mañanera pan y circo para chairos que les gusta el atolito 2020 puro matraquero va a las mañaneras eso sí calienta a quedar bien con su mesías su mesías tropical diría ese intelectual este de altos vuelos Enrique Krause que no le gusta el dinero Enrique no les gustan los billullos este 2021 2021 ya nadie va a las mañaneras por la pandemia estás acabado López 2022 López nos está agrediendo desde las mañaneras es un dictador así empezó Venezuela 2023 2023 presidente le exigimos que deje entrar a una persona a la mañanera es su derecho de réplica basta de censuras 2024 marzo bueno agárrense chairos ahí les va la conferencia de la verdad abril del 24 estamos ahora pedimos que se acaben las mañaneras de López que están influyendo en la elección pues es toda la la narrativa y así así ¿por qué no pones a Hernández miren lo que me hizo este cómo han cambiado las cosas este en una segunda pregunta señor presidente hay pues muchas dudas sobre y en algunos casos hasta temor de una iniciativa que se presentó ayer por parte de de los diputados de Morena encabezados por el diputado de Puebla Mier sobre el financiamiento al fondo de pensiones del bienestar que usted está proponiendo en donde dice que las cuentas de Afore de personas de más de 70 años que estén del seguro social automáticamente pasen esos recursos ese dinero pase al Estado para financiar estos 40 mil millones de pesos y las del Issste cuando sean personas que no han reclamado su Afore de más de 75 años esto ha sembrado una duda usted nos había dicho de otra forma de financiamiento de este fondo de pensiones para que las gentes tengan los trabajadores tengan el 100% los que están abajo de la media salarial que tengan pues que lleguen a esa media salarial que son muchísimas personas entonces usted está de acuerdo en esta voy a explicar es que también lo han tergiversado los mismos estaba yo viendo que Mario de Constanza dice que es como el Fodaproa y dicen que nos vamos a robar los Afores de los trabajadores bueno para todos los trabajadores y para todo el pueblo de qué se trata no se tocan los Afores de nadie al contrario se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser al futuro no hay nada que temer sobre los fondos de pensiones lo que es de los trabajadores al contrario lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos ¿por qué los estamos fortaleciendo? porque cuando llegamos al gobierno las administradoras de estos fondos las Afores cobraban cantidades muy altas de comisiones por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo entonces enviamos una iniciativa y se estableció un promedio sólo por ese promedio los trabajadores porque eso me da la oportunidad tu pregunta han obtenido 150 mil millones de pesos con esa decisión que tomamos porque las administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas entonces se puso orden entonces no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones ¿qué significa el nuevo fondo de pensiones para el bienestar? Significa corregir lo que hizo mal Cedillo cuando deciden hacer una reforma para que un trabajador en vez de recibir cuando se jubila el 100% de su salario reciba el 40% o menos entonces ya empezamos a corregir eso pero de todas maneras de todas maneras con la reforma que hicimos recibirían 50 60% y ahora lo que queremos es que reciban el 100% por eso decidimos crear un fondo para compensar este fondo de pensiones solidario a quien se jubile con esa ley con esa contrarreforma en materia de pensiones y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile ahora lo mismo en el caso del Issste porque lo que hizo Cedillo lo repitió Calderón con los trabajadores al servicio del Estado la misma reforma igual entonces este fondo de pensiones solidaria va a ayudar a que el trabajador reciba lo justo cuando se jubile es enderezar corregir esta gran injusticia que se cometió en el gobierno de Cedillo y en el gobierno de Calderón entonces cómo se va a crear el fondo de pensiones solidarias tiene varias fuentes de financiamiento por un lado todo lo que se confisca confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado de ahí se va a alimentar este fondo también de las utilidades de las empresas como el Tren Maya como Mexicana de Aviación como el Antrasísmico cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina esas utilidades van a pasar a ese fondo también los terrenos bienes de Fonatur que quedaron y que cuidamos para que no se los roben o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación todo eso va a ese fondo pero también hay algo que tiene que ver con las AFORES las administradoras de las AFORES se quedan con pensiones no reclamadas pasa un tiempo y se quedan con ese dinero por eso están haciendo también ruido porque ese dinero les queda a ellos si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota le queda a las AFORES hace algún tiempo se hizo una modificación para que esos remanentes no reclamados pasaran al fondo del seguro social ya está en la ley ahora lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidarias es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento pero como aunque ya está en la ley ya deberían de estarlos entregando esos recursos las AFORES al seguro social no los entregan entonces por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama se le entrega pero no dejar los fondos en las AFORES porque ahí está sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las AFORES pues se hace un cálculo de hasta 40 mil millones estoy hablando de lo que no está reclamado entonces eso no todo sino una parte porque hay que dejar una reserva porque si alguien presenta una denuncia a un familiar se le tiene que entregar mientras tanto pasa al fondo de pensión que va a manejar el Banco de México todo esto qué bien que me preguntas porque ahí los estoy viendo cómo quieren manipular al grado de decir que nos queremos quedar con las AFORES cuando no ese es el propósito sí también hay una cuestión que usted su gobierno hizo de conseguir con los empresarios con los patrones aumentar la cuota a los trabajadores también se consiguió eso y eso pues les viene a beneficiar a los trabajadores es un avance pero de todas maneras esta fue una aportación de los empresarios buena que aumentaron el porcentaje de su cuota pero de todas formas no alcanza para que cuando una persona se jubile reciba el 100% de su salario por eso estamos proponiendo crear este fondo compensatorio para que todo el que se jubile reciba su salario completo es algo bueno pues pero estos no sé qué les está pasando sí además pero comisiones y a intereses porque ellos tienen el dinero entonces suda ese dinero imagínense cómo está la tasa de interés por otras razones pero el aeropuerto de Texcoco lo estaban financiando con el dinero de Afores sí y había fondos para financiar con las Afores entonces ellos sí lo usan y nosotros no estamos usando nada de Afores nada absolutamente eso que quede claro el hospital de Ticul también se estaba financiando el que ya tiene el seguro social se estaba financiando con recursos de los Afores sí ya nada más por último señor presidente es un comentario no es pregunta ahora que fui a cubrirlo del eclipse a Mazatlán estuve con con las bandas de sinaloenses que que están ahí y están muy agradecidos con usted porque habló de esto en la mañanera y eso abrió un para llegar un arreglo con los empresarios hoteleros con la gente que va a descansar que y los que se van a divertir y poner reglamentos y estaban muy muy contentos con usted le hicieron unas camisas de las bandas pero no se las pudieron dar pero pues otra vez que vaya a Mazatlán lo que se la den esta no y este y también pues nosotros estamos muy contentos con todo el apoyo que hemos recibido de la gente de Sinaloa en especial ahí en Mazatlán y esto de las bandas musicales pues es una tradición este si alguien hace una fiesta cualquier persona incluso gente de pocos recursos van este reuniendo sus fondos es y logra conseguir fondos para que haya una banda esa es fiesta sea un cumpleaños este cualquier festividad es como las fiestas de los pueblos las fiestas en Xochimilco las fiestas en Tláhuac las fiestas en Oaxaca uno llega de noche un avión a la Ciudad de México y ve uno en distintos pueblos cuando hay fiesta las luces artificiales los fuegos pirotécnicos en los pueblos pero casi aquí en el centro eso es parte pues de nuestras tradiciones de nuestra costumbre además mucha gente en el caso de los músicos pues se buscan así la vida y la mayoría de los empresarios del turismo en Mazatlán no están inconformes eso salió ahí de alguien este que pensó pues y hay que respetarlo de que se tenía que ir por la música más exquisita no este pues la música de los pueblos es importantísimo ya estamos buscando ya estamos viendo porque ya va a ser el último grito que me corresponde de independencia el día 15 y va a ser de bandas pero queremos banda de Oaxaca primero la de Oaxaca ahí están bandas de lo mejor luego queremos algo que tenga que ver con mariachi y quiero una familia que canta que canta bien y luego hay una banda que de una vez ahora me voy a acordar porque son de Sinaloa precisamente MS aprovecho para decirles nada más no se vayan a pasar no vayan a querer rayarse pero aprovecho para decirles que los invitamos porque se han portado muy solidarios muy fraternos entonces va a ser México México completamente musical y si van a estar las bandas de música de México ayer ayer ¿por qué no pones un con eso terminamos vamos a desayunar nada más así poquitito de trayacapa la sí nada más a ver tú tú reina tú eres este de casa señor presidente muchas gracias buenos días mi nombre es Vanessa Ock trabajo en noticias telemundo y tengo dos preguntas para usted la primera el lema de su gobierno la consigna de su gobierno fue desde un principio por el bien de todos primero los pobres sin embargo usted le ha fallado a esta población en algo vital algo que está en la constitución de su país incluso y es el derecho al agua según la con agua que es la entidad que regula el agua aquí en su país más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días según la y negui más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días y estas poblaciones son las poblaciones rurales las poblaciones indígenas los más vulnerables a los que usted le prometió prioridad porque no trabajo para ellos en este caso bueno este no se trata de polemizar nada más decirte que si de algo me siento orgulloso es de haber participado contribuido junto a muchos mexicanos millones de mujeres y de hombres a reducir la pobreza en México como nunca se había visto en décadas ojalá y puedas conocer la información del INEGI que es el organismo de las estadísticas entonces te vas a encontrar que a pesar de la pandemia y de problemas externos México redujo el número de pobres en cinco millones de personas cinco millones de personas y otra cosa que me llena de orgullo se redujo la desigualdad como no sucedía en décadas y esto tiene que ver pues con lo esencial porque si se reduce la pobreza quiere decir que la gente tiene mejores ingresos mejor alimentación acceso al agua y a otros satisfactores pero respetamos tu planteamiento tu visión señor presidente es que no es algo personal esos son los datos de la Conagua de su gobierno que está diciendo que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua o sea no estoy hablando de la pobreza estoy hablando del acceso al agua la Conagua dice que pronto puede llegar el día cero empezaste hablando discúlpame empezaste hablando de la pobreza porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua si tienen acceso los datos de su gobierno yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa no hemos hecho una revisión cuidadosa hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua han mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general o sea tenemos otros datos pues yo estoy usando los datos de su gobierno señor presidente yo también estoy usando datos de mi gobierno esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día no tienen agua ojalá y esto no pase este y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo hemos hecho una investigación a fondo señor presidente ayer ayer estuvimos en Chiapas donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua Chiapas es de los estados con más agua con más agua pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas es donde más llega agua es más Chiapas es el estado con más agua en todo México lo sé señor presidente pero no significa que las personas tengan el acceso al agua sí sí tienen acceso al agua es que ni modo no pensamos igual bueno yo no no le estoy hablando de formas de pensamiento le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también ustedes los medios de información en general no son objetivos y no son profesionales no sí somos objetivos y le pido respeto porque sí somos profesionales yo estoy haciendo mi trabajo no te estoy faltando el respeto te estoy diciendo de que hace falta 15 proyectos pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos o sea pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua el 70% del agua de México está en el sureste 70% de aquí para acá donde tenemos más problemas es aquí en la parte central y sobre todo en el norte del país y estamos trabajando por ejemplo terminamos un acueducto en Monterrey lo hicimos en un año hace dos años hubo una crisis una sequía que afectó en toda la zona metropolitana de Monterrey y en un año le dimos un abasto adicional de agua a Monterrey de cinco mil litros por segundo y ahorita tienen agua van a tener agua para seis ocho años hacia adelante con una obra que hicimos en coordinación con el gobierno del estado con una inversión de 15 mil millones de pesos nada más para entendernos esto no lo hacen en Estados Unidos o sea en un año un acueducto de cien kilómetros para llevar agua de una presa a una ciudad de Estados Unidos llevarle cinco mil litros por segundo no lo hacen y nosotros pero además de este hemos hecho como cinco obras así en los pueblos yaquis que son de los pueblos más pobres de Sonora acabamos de hacer un acueducto igual de 300 kilómetros para llevar agua a todos los pueblos de la cultura yaqui puedes ir a verlo te estoy hablando de los yaquis el pueblo más pobre más reprimido históricamente en el país que los querían desaparecer en la época de la dictadura de Porfirio Díaz asesinaron a 15 mil para quitarles sus tierras y su agua entonces pero nos llevaría aquí bastante tiempo este polemizar sobre esto por eso me fui a un dato en lo general a decirte me siento muy orgulloso porque no pones el dato de aquí está los pueblos yaquis pero ¿por qué no pones el dato sobre pobreza? ¿cómo se ha comportado la pobreza en México? señor presidente entiendo lo que usted me está diciendo pero usted dice que usted no tiene un problema de agua en México sí ok México está atravesando una sequía severa y si más de la mitad de sus habitantes no tienen acceso a agua todos los días es un problema grave sí pero porque se ha dejado pasar mucho tiempo el problema no se ha atendido estamos avanzando bastante 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 pero no es la mitad son 21 millones perdón que me meto no pero no 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 pero no se trata de eso este se trata de aclarar las cosas entonces decir que estamos atendiendo a todos escuchando a todos respetando a todos pero se le está dando preferencia a los pobres es que tú comenzaste diciendo de que yo incumplí con mi compromiso de atender a los pobres y no bueno cuando estamos investigando sobre el agua esas comunidades las más vulnerables son las que menos tienen acceso ojalá y nos invites para ir juntos y te acompañaría si no te van a llevar a donde nosotros queremos vamos a ir donde tú digas pero nada más que vaya contigo o que puedas entrevistar al director de la comisión del agua al ingeniero Germán Martínez y que él te informe de todo lo que se está haciendo donde tenemos más problemas de escasez de agua te puedo decir imagínate el problema de agua en la laguna del estado de Durango y de Coahuila hay una sobreexplotación de los acuíferos y empezaron a perforar cada vez con más profundidad hasta que encontraron agua contaminada con arsénico y durante mucho tiempo los gobiernos que antes no eran cuestionados por los medios del extranjero ni por los medios nacionales con honrosas excepciones durante muchísimo tiempo lo que hicieron fue instalar en algunos casos plantas de tratamiento de arsénico imagínate lo que eso significa que llegues a una región a una ciudad y que sabes que el agua que te estás tomando fue tratada para quitarle el arsénico entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? tenemos un programa que se llama agua saludable para la laguna para utilizar no agua subterránea sino agua superficial de unas presas no contaminadas es una inversión también como de 15 mil millones de pesos para darle agua a nueve municipios de la laguna agua no contaminada con arsénico entonces todo esto podrían explicártelo bien lo hacemos con mucho gusto para que tengas pues una información este amplia porque no hay texto sin contexto pues bien señor presidente le tomo la palabra me encantaría que usted me acompañara yo no pero Germán sí Germán sí te acompaña perfecto porque sí es un problema a resolver el problema del agua grave este se tiene que pensar incluso en decretar zonas donde no se permita ya la extracción de agua y orientar ayer hablábamos de eso el desarrollo como lo estamos haciendo del país hacia donde hay agua en el periodo neoliberal o neoporfirista o de pillaje que padecimos en México hasta el 2018 se fueron buscando trabajo por la crisis económica lo que no sucede ahora porque nosotros tenemos menos desempleo que Estados Unidos México es de los países con menos desempleo en el mundo casi tenemos empleo pleno pero en ese tiempo que no había trabajo se fueron nada más de Veracruz a trabajar a ciudades fronterizas y a Estados Unidos más de un millón de veracruzanos en todo el periodo neoliberal resulta que en Veracruz hay agua Veracruz es como una república no es un estado como sucede con otros estados de México porque tienen de todo tienen muchos recursos naturales pero no había oportunidad para la gente ahora es distinto entonces están regresando bueno hasta nos están invadiendo y lo digo de manera fraterna nos están invadiendo fraternalmente estadounidenses que se han venido a vivir a México pero muchísimos y son bienvenidos porque nuestro país está considerado como uno de los países con más cultura en el mundo y es uno de los países con más felicidad de su gente y en toda América es el segundo país con el gobierno más confiable fíjense cómo han cambiado las cosas entonces esto a ver por qué no 96% tiene agua de los mexicanos eso es el INE sí, sí yo tengo ese dato no nos vamos a meter a eso pero sí me interesa la de pobreza además me da oportunidad porque si no me acusarían en el INE que estoy presumiendo mira esto esto es cuando salieron estas cifras es una encuesta que se hace cada dos años de ingresos gastos que hace el INE por ejemplo este año van a levantar en julio la que van a dar a conocer en pero la van a conocer un año después la van a dar a conocer el 25 en julio del 25 esta la levantaron en 22 y la dieron a conocer en julio del 23 estaba pasando la pandemia yo por eso creo que la del 25 que van a levantar este año en julio va a ser mejor todavía porque los programas de bienestar han habido cambios muy importantes antes se atendía a los de arriba a los potentados y había mucha corrupción se robaban el dinero de ahora la estrategia es distinta ya no aplicamos la llamada política neoliberal ahora se atiende a la gente de abajo hacia arriba somos 35 millones de hogares en México 35 millones de familias 32 millones de los 35 reciben de manera directa cuando menos un apoyo un programa de bienestar una porción por pequeña que sea del presupuesto nacional eso no sucedía al pueblo no le llegaba nada solo iban a ver a la gente sobre todo a los pobres cuando necesitaban los votos a repartir migajas dádivas despensas materiales de construcción incluso dinero en efectivo traficaban con la pobreza de la gente eso ya cambió y nos da mucho gusto y nos llena de orgullo entonces esto pues es lo más importante de todo y vamos a seguir trabajando en ese sentido por cierto sé de Telemundo porque ayer me sucedió algo ¿qué pasó? mire ahora con lo de Ecuador pues todos los gobiernos y los pueblos de América se han portado muy bien y el gobierno estadounidense después de una declaración vamos a decir poco definida ambigua cuando les mandamos información yo le mandé información directa al presidente Biden con un video de cómo allanaron de cómo tomaron asaltaron nuestra embajada ya la respuesta fue distinta ayer o antier ayer respondió el asesor de seguridad Chuliva el jefe de gabinete jefe de gabinete de seguridad del presidente Biden ya condenando no los hechos porque como no tienen allá un gobierno monolítico pues en ningún lugar hay un gobierno monolítico siempre hay posturas distintas entiendo que el departamento de estado tiene una postura el departamento de justicia la casa blanca entonces yo quería que el presidente Biden conociera lo que es pasó lo que sucedió y ya había el departamento estado fijado en una postura pero en esos términos bastante indefinida y ya la de ayer fue una postura muy definida que le agradecemos mucho al presidente Biden y de manera especial al señor Chuliva porque lo ameritaba porque más somos pueblos vecinos hermanos socios hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y todos los pueblos de América solidarizándose presidentes hablando con conmigo expresando su apoyo entonces ya ayer resuelve Estados Unidos apoyar de manera más firme y clara pero ayer mismo en la noche de repente me dice Laurita Laura me dice miren lo que hay una supuesta declaración en Telemundo si por eso me acordé del ministro de defensa de Estados Unidos ¿por qué no la pones? y me la está leyendo a las 7 de la noche eso fue mediodía me está leyendo a las 7 8 de la noche para que andemos con cuidado hay un dicho en mi tierra en mi agua según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado porque se puede no espinar pero miren ¿por qué no lees la nota? fíjense lo que lo que decía era una nota supuestamente ya por favor es una nota que circuló en WhatsApp atribuyendo a Telemundo el origen que es una supuesta declaración del ministro de defensa de Estados Unidos el ministro de defensa de Estados Unidos felicitando supuestamente al gobierno del presidente Novoa por haber tomado la embajada nuestra y se la atribuían a Telemundo y esta es la nota de Telemundo desmintiendo que ellos no publicaron esta información ¿por qué lo pones lo que decían? la nota la falsa la falsa fíjense la falsa a ver si no le suena este este bastante apegada al pensamiento conservador y quién sabe quiénes son estos duendes pero todo esto hay me la estaban leyendo y le dije no 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 porque me la mandó el embajador de no me la mandó el embajador de México en Venezuela Leopoldo de Jibes preocupadísimo pero ¿cómo un secretario de defensa va a contradecir la postura de un presidente? ¿la tienes? Señor presidente pero ahí precisamente en el artículo está diciendo claramente que Noticias Telemundo no publicó eso y que es falso no, no, no a lo que me refiero es pura casualidad o sea yo no estoy culpando a Telemundo yo lo que estoy diciendo es que ayer me pasó esto no para nada o sea usaron a Telemundo donde supuestamente el secretario de la defensa del gobierno de Estados Unidos había declarado de que felicitaba al presidente Novoa por el asalto a nuestra embajada y pero le estoy hablando de que el embajador nuestro en Venezuela que es un agente seria Leopoldo de Jibes preocupado porque eso estaba en las redes me mandó el documento cuando me lo están leyendo digo no no es cierto este no puede ser cierto y sí al rato ya ahí está esto es lo que circuló en whatsapp que es falso que no es de Telemundo pero que se le atribuye Telemundo y le ponen noticias a Telemundo que no es dice conflicto diplomático Ecuador México fechado en Estados Unidos dice el ministro de defensa Lloyd Austin hoy hizo un paréntesis en una junta gubernamental y se refirió al tema diplomático que ejercen las embajadas estos recintos no están autorizados a recibir delincuentes criminales narcotraficantes prófugos por desfalcos constitucionales y comerciales afirmó Austin lo ocurrido en la embajada de México en Ecuador es un aviso para el mundo que un recinto diplomático no es guarida para este tipo de antisociales Ecuador comandado por su presidente Novoa ha tenido la valentía de mostrar a todo el mundo que no hay sitio donde puedan esconderse los delincuentes la incursión a la embajada mexicana y su negativa de no entregar al expresidente Glass quien tiene cargos de todo tipo y no obedecer las normas diplomáticas dejará grandes cambios en la política corrupta de muchas embajadas la próxima semana me reuniré con el presidente Biden y expondré el tema de Ecuador y su decisión de irrumpir en la embajada de México y capturar a un prófugo solicitado narco delincuente político que ha desfalcado las arcas de su país y que pretendía huir a México situación que Novoa ha frenado y ha puesto ejemplo y sobreaviso al mundo entero que las embajadas son recintos diplomáticos y no tel con seguridad para antisociales subrayó el ministro de defensa de los Estados Unidos lo cual es falso y usaron a Telemundo pues estamos en una época muy difícil cuando hay que verdaderamente verificar de dónde viene la información fíjense cómo tenemos que estar a las vivas así es así es y señor presidente lo último que le quería preguntar hace unas semanas un equipo de noticias Telemundo de aquí de México viajó a la Riviera Maya y visitaron los cenotes y el proyecto del Tren Maya y ellos se dieron cuenta del momento grabaron el momento en que uno de estos pilotes de hierro rompía todo este ecosistema tan sensible y único de los cenotes y llegaba hasta el agua había allí una persona experta en agua y experta en cenotes que midió los niveles del agua y constató que no es como usted dice que estos pilotes de hierro están recubiertos con un material para proteger este ecosistema súper sensible sino que había óxido que está llegando al acuífero al nivel subterráneo del agua entonces la pregunta es este es el legado ambiental de su gobierno o sea hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya ¿por qué no protegió la naturaleza como usted dijo que lo iba a hacer al principio de su gobierno? Lo estamos haciendo lo estamos protegiendo ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando esto que dice ya tenemos una solución de remediación a ese sitio es un solo caso ¿cuál es la solución presidente? la solución es limpiar porque si se desprendió concreto y se están limpiando todo el sitio estamos trabajando en eso con especialistas para remediar la situación y procurar que eso no vuelva a pasar es un solo asunto un solo caso pero es lo mismo ustedes con todo respeto y sobre todo quienes están detrás de estas denuncias pseudoambientalistas que no nos ven con buenos ojos porque ellos pertenecen al bloque conservador al que nosotros enfrentamos ven nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio por ejemplo no vieron tú sí porque aquí estabas lo que estábamos mostrando lo que hizo una empresa estadounidense ahí cerca como a 10 kilómetros lo que ha venido haciendo de manera impune una empresa estadounidense que se lleva imagínate esos cenotes estamos hablando de un solo sitio que estamos remediando pero imagínate muchos que los utilizan todo lo que extraen utilizan toda esa superficie como banco de material y se llevan todo ese material en barco para arreglar las calles y las carreteras de Estados Unidos o sea cómo destruyen el paraíso impunemente no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos al contrario este gobierno es el que más superficie zonas protegidas ha decretado en toda la historia del país en primer lugar en proteger la naturaleza no hay ningún gobierno ni Estados Unidos que destine tanto presupuesto y no te reto quiero nada más que lo constates a la siembra de árboles nosotros estamos sembrando mil millones de árboles nosotros destinamos dos mil ochocientos millones de dólares cada año para apoyar a cuatrocientos cincuenta mil campesinos sembradores para que cultiven sus tierras con árboles maderables y frutales eso no lo hace ningún gobierno en el mundo y te subrayo no lo hace en Estados Unidos entonces te voy a mostrar lo que hacía la empresa Vulcan y esto no lo veían ustedes ni los ambientalistas ni nadie mira esto a ver si hay bueno este es el barco en este barco este es el Caribe en este barco se llevaba toda la piedra todo el material extraído de esa región que les preocupa a ustedes síguele miren lo que hacían eso eso es una barbaridad señor presidente y le prometo que nosotros vamos a investigarlo y reportarlo si es el caso es como destruir el paraíso es esto son dos mil hectáreas y tenemos una denuncia presentada y estamos seguros que muchos por esta denuncia que presentamos están ayudando a pseudoambientalistas vinculados con grupos de derecha o conservadores de México para ponernos en igualdad de circunstancias nada más que no somos iguales bueno señor presidente el daño a los celotes es irreversible muchas gracias muchas gracias a ti gracias por la oportunidad y queda abierta la invitación bueno a desayunar